Gracias. Alcalde de la provincia de Acobamba, me suena como mi distrito, Tacabamba, señor presidente del consejo de ministros, doctora Dina, señor gobernador regional, ministros que me acompañen, queridos hermanos y hermanas de Acobamba, muchas gracias por el cariño y muchas gracias por haber demostrado en una fiesta democrática para estar frente al Perú, frente al país. Y hoy hemos tenido la responsabilidad como gobierno en este último consejo de ministros ratificar el compromiso de venir a Acobamba con todos los ministros para hacer atendidos sus demandas, como el agua potable, como el centro médico, como la carretera y otros temas importantes que hemos dejado abierto el espacio para atender a estos niños, a los niños, al futuro de la patria. Y creemos importante decirles de que nosotros hemos direccionado a cada uno de los ministros, de los ministerios, así como el ministerio de salud, que está haciendo todo el esfuerzo para vacunar al pueblo peruano, para que ya no vengan, puedan venir más olas atentando contra la salud del pueblo peruano. Pero la fuerza del pueblo, la fuerza de este gobierno, al lado de su pueblo, tiene que ser de cara al pueblo, tiene que ser con el pueblo. Y desde acá de acá debo decirles de que asumimos una responsabilidad para atender a la madre de familia, para atender al campesino, al obrero, a nuestros hermanos agricultores, a nuestros hermanos ganaderos, a las amas de casa, a los maestros y maestras del Perú, a las niñas y a los niños. Y creemos que bien, queridos compañeros de Acobamba, ustedes nos han acompañado en esta travesía. Y me duele decirlos, muchos compatriotas, hermanos, que en esta pandemia ya no están con nosotros, pero aquellos hermanos con su edad avanzada, esas arrugas que los acompañan, se encuentran frustrados porque muchas décadas, cuando han creado un pueblo, han creado un distrito, han creado una provincia, han gestado una escuela, un centro médico, desgraciadamente no hemos sido atendidos. Y más aún, cuando se ha invertido, cuando se ha dado presupuesto a las autoridades en algunas regiones del país y en muchas también, en la costa, en la sierra y en la selva, a veces algunos presupuestos no se han destinado transparentemente a los lugares más recónditos del país. Y por eso, luego de esta pandemia, hoy queda a este gobierno destinar y dictar el presupuesto para que las empresas que lleguen a construir una escuela, una poza, una carretera, a construir las obras para el pueblo, no tiene que dar el trabajo a nuestros hermanos del pueblo, a todo el barrio, que se empiece a dar oportunidad a los hombres y mujeres. Acá no hay, este gobierno no puede darse el lujo y decir, alguien se queda atrás, nadie debe quedarse atrás con este presupuesto. Hay una deuda tremenda, no solamente con el magisterio, sino con la educación del pueblo peruano. Solamente en infraestructura para reconstruir los colegios en el país, el gobierno, el Estado peruano le debe al pueblo 111 mil millones de soles. Y si sumamos la deuda a los maestros, y por eso, si sumamos la deuda que le debe el gobierno al campesino, al obrero, para que haya mejores carreteras, para que llegue el producto al mercado, y si sumamos esta deuda, que tenemos que atender a los niños, hay niños que tienen problemas con la vista, problemas visuales, problemas auditivos, problemas vocales, de eso nos vamos a ocupar nosotros, porque vamos a invertir el último centavo para que nuestros hijos no solamente tengan maestros capacitados, competentes, y que los maestros tienen que tener un espacio laboral, como lo hemos hecho en las calles. No podemos hostigar a los maestros, por el contrario, es un gobierno y un Estado que tiene que acompañar al maestro para tener una mejor calidad de vida, mejor educación con nuestros hijos, bien educados nuestros niños, mejor alimentados, y el barrio seguro. Señor gobernador, señores alcaldes, hemos abierto las puestas del ministerio, y estoy acá con un hombre de lucha, con una persona capaz que entiende la necesidad del país, un profesional a carta cabal, que conoce la norma, que conoce la ley, y que conoce también cómo es la realidad del país. Tenemos acá a nuestra compañera que también viene de una región tan importante como la región de Apurímac, y no podemos dar nuestro brazo a torcer en la lucha contra la pobreza, contra la delincuencia y contra la corrupción. Queridos compañeros, queridos hermanos, hay mucho por hacer, y por eso es que hemos agendado venir a Cobamba. Cobamba ya tiene la dirección y tiene el encargo y el orden, hemos dado la orden a todos los ministerios para que abran los espacios. Y las personas que están acá capacitadas en diferentes sectores, en salud, en educación, deben asumir responsabilidad también con su pueblo. Y vamos a abrir los espacios de los ministerios para que asuman los cargos y asuman la responsabilidad en sus provincias y en la región. De acuerdo con cada uno de los sectores de los ministerios. Queridos compatriotas, hoy estamos acá, luego de un recorrido, que ayer estuvimos en una región también luchadora, emprendedora, como la región de Puno, que muchos años han venido sufriendo las consecuencias de un friaje. Hemos dejado ya el encargo a nuestro ministro de vivienda que no solamente atienda con agua y desagüe a los pueblos, sino también con aquellas casas calientes, aquellas sumas huasi para atender a las familias, y aquellos cobertijos también a nuestros hermanos ganaderos, y la inversión en el marco de la segunda reforma agraria. Y anuncio acá en Acobamba que, por disposición de una sesión de Consejo de Ministros, hemos declarado en emergencia el agro nacional para invitarle el presupuesto para atender a los hermanos agricultores de todo el país. Tiene el encargo también nuestro ministro de Energía y Minas para que también se atienda a la región de Huancabelica. ¿Cómo es posible que esta región, la región de Huancabelica, cuna de esta central eléctrica del Mantaro, que abastece de energía al resto del país y a pocos metros no hayan comunidades, hayan familias sin energía eléctrica? No solamente darles el servicio de energía, sino bajar este servicio, bajar la tarifa de este servicio de energía a esta región y al país. Debo decirles también, queridos compatriotas, para terminar, que hemos dejado en manos de nuestro Parlamento Nacional que agende ya inmediatamente estos proyectos emergentes, como el gas, como la electrificación, como la agricultura. Y por eso venimos a decirles que por nuestra parte, siendo nosotros personas totalmente demócratas, respetuosos de la gobernabilidad y la democracia, estamos a la espera que se ponga en esa mesa de este poder del Estado para atender a los niños. La emergencia de la agricultura. Tenemos que inyectar, hacer un presupuesto para que nuestros hijos, al terminar la secundaria, y esa es nuestra lucha, cueste lo que cueste, que nuestros hijos al terminar el colegio tengan el ingreso libre a las universidades, porque estamos convencidos que nosotros, los del campo, los de la zona rural, también tenemos ese mismo derecho que lo tienen otras sociedades. Hay mucho por hacer en esta patria. ¡Viva Cobamba! ¡Viva Huancabelica! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.